No construyas mentiras ni siquiera de lo que no conoces No afirmes lo que no conoces Si no lo conoces, por cierto, no lo afirmes Porque entonces solo contribuyes a los chismes y mentiras Y ese no es el nivel de la mesa Ojalá no lo estén negando Te lo digo categóricamente Si no tienes elementos, no lo afirmes Imagínate como un nuevo partido comenzar mintiendo Quién está detrás, que salga Ahora resulta que el mentiroso soy yo y no tú que dices Creo que no te des cierto, o sea, no mientas No está, es la tercera vez que lo digo Y lo que me molesta es que mientas con esa afirmación O sea, no mientas No está, es la tercera vez que lo digo O sea, no mientas No está, es la tercera vez que lo digo Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludo a su amigo Robert Tómala, senador de Morena Le termina dando una rastrada A Álvarez y Caza Este farsante que se atrevió a decir en este programa Dos grandes mentiras Hasta Chayusena Uresti Le dijo, tú siempre estás con Claudio X González Y él sí está contigo Casi casi que te haces pendejo Y este senador de Morena Presentó pues pruebas De que sí está Claudio X González Financiando con billete A estos prianistas y a este nuevo partido Que va a haber Y este farsante Álvarez y Caza De grupo plural Según él Pues dijo Que según él No pertenece a ningún partido Cuando ha ido al INE A representar al PRD Cuando ha hablado a favor del PRD Cuando ha estado En la Marea Rosa Y en esos movimientos De prianistas Donde ha estado Xochitl Galvez Santiago Tabuada Y no lo digo yo amigos Ahorita con pruebas Lo van a exhibir A este deleznable personaje Así que pongan mucha atención Aquí yo subí este post Etiqueté a todos ellos Para que vean Su mentira De este nefasto Dice este tipejo De lo peor Que no conoce A Claudio X González Y solo le falta Darle un beso Por eso se fueron A la basura Por mentirosos Escuchen amigos Escuchen esta mentira Donde hasta Chayusena Uresti Se ataca de risa De este tipejo Ahí les va Imagínate si así Comienza con esas mentiras No construyas No construyas mentiras Ni siquiera de lo que no conoces No afirmes lo que no conoces Si no lo afirmes Si no lo conoces Por cierto No lo afirmes Porque esto solo contribuye A los chismes y mentiras Y ese no es el nivel de la mesa Ojalá no lo estén negando Ojalá no lo estén negando Te lo digo categóricamente Si no tienes elementos No lo afirmes Imagínate como un nuevo partido Comenzar mintiendo Quién está detrás Que salga Ahora resulta que el mentiroso soy yo Y no tú que dices Aquilo que no te dé cierto O sea no mientas No está Claudio X González No está Es la tercera vez que lo digo Y lo que me molesta Es que mientas con esa afirmación O sea no mientas No está Claudio X González No está Es la tercera vez que lo digo Le quito el sonido amigos Por el tema de derechos de autor Pero vean Vean estos dos juntitos Y si ustedes se meten a Google Ponen Álvarez y Casa Y Claudio X González Les van a aparecer Decenas y decenas Y decenas de fotos juntos En distintos lugares Y este video que grabó Manuel Pedrero Detrás de cámaras Él se metió Se infiltró Atrás en los biombos Donde estaba tapada La zona del estrado Del podio Donde hablaron Pues ahí filtró este video Donde está dando instrucciones Claudio X González Está diciendo que se mueve Donde se mueve A Xochitl Galvez Cuando fue a su carrito Le empezó a dar instrucciones O sea Sabemos que él no está Como dice Álvarez y Casa En el Frente civil O no sé cómo le llaman No está en ese Está en el PRIAN O sea en todos Es un tipejo sin vergüenza Ahora vamos a escuchar Como aquí lo despedazó Este senador de Morena En su programa de Azucena Uresti Escuchen nada más Todo lo que le dijo Amigos y su reacción De enojado Ahí les va En este sistema En este sistema Que es un sistema Que utilizó la oposición En la que participa También nuestro compañero Emilio Esa oposición Que jamás El mismo sistema Que ellos mismos diseñaron Es este Y entonces el PAN Se está llevando El doble de plurinominales Habiendo ganado Habiendo ganado Menos distritos Porque el verde Tiene votos Que así los sustentan Le dan Por ejemplo Aún el partido del trabajo Ganó más diputaciones En los distritos Que el PAN Y le están dando El doble al PAN ¿Cuál es el caso? Fíjate que bueno Yo le agradezco mucho Que lo pongan en estos términos El PT tiene poco más Del 7% de la votación O el verde Voy a hablar del verde Y le están queriendo dar Casi el 15% De los lugares De la Cámara de Diputados O sea el doble Porque el problema Es el voto ciudadano Es justo La base de la legitimidad Es el voto ciudadano El voto La gente le dijo al verde Tienes el 7% Y a ustedes le quieren dar El 15% de los escaños El PT tuvo el 5% De los votos Y le quieren dar El 10% de los escaños Lo que pasa es que Ustedes solo leen los votos En los distritos Y no leen los votos En nacional El sistema de representación Proporcional Que son las pluris Se hicieron por tres razones Uno Gobernabilidad Dos Pluralidad Y tres Proporcionalidad Ahora quien va a decidir Es el tribunal Es correcto ¿Confían en el tribunal? Me lo contestas Ahora que regresamos del corte ¿Sí? Regresamos Gracias que continúan con nosotros Emilio Álvarez y Casa Israel Zamora A ver bueno pues No nos vamos a poner de acuerdo ¿No? En cuanto a la sobre representación Que si por partido Evidentemente Cada quien defiende la posición Desde donde más le conviene Pero el tribunal va a decidir El tribunal electoral ¿Confían en esta resolución De un tribunal Que muchas veces se ha acusado De tener tintes morenistas? Senador Tenemos dudas fundadas Y eso empieza porque hubo No una omisión legislativa Hubo un fraude en la constitución Morena y sus aliados Decidieron no nombrar A dos integrantes del tribunal Desde hace más de dos años Y eso es parte de una decisión Política No quisieron nombrar Y hasta la fecha Tenemos un tribunal incompleto Luego En diciembre hubo un golpe En el tribunal Y hubo una maniobra Para tener una mayoría dúctil A Morena Para así decirlo Una mayoría dúctil Y resulta Por el cambio de la presidencia Por el cambio de la presidencia Y se apela A los mecanismos de justicia Ante este abuso De la omisión legislativa Para que el tribunal Pudiera integrarse Sin meterse en asuntos electorales Y el aparato de estado En un asunto sin precedente Amenaza juicio político Amenaza penal Y perseguimiento Del consejo de la judicatura Perdón En contra del juez De la PESAC Que otorgó ese amparo Que ya dijo mejor no Entonces el tema es Se combate con las instancias judiciales Si no te gusta Es una pedagogía muy clara A quien haga algo contra nosotros Lo vamos a perseguir Por todas las vías Y eso tiene que ver justo Con lo que viene ¿Crees que el tribunal Va a fallar a favor de Morena? A mi no me preocupa tanto La calificación de la elección presidencial En cuanto a la representación Sobre la representación Yo veo esencialmente Todavía una discusión Que no tiene los elementos Porque veo una mayoría ductil A mi me preocupa No lo doy Ni por determinado Ni por final No es el caso Pero si lo que veo Es una decisión de estado De no nombrar Ya tendría que estar Los siete integrantes Y nos dejan en la indefensión A los ciudadanos Pero el tribunal También ya lo puede hacer Como tú propio Pero tampoco lo hace No lo hace ¿Y la pregunta por qué? ¿Usted no lo van a hacer senador? Bueno nosotros Hemos tratado de sacar Todos los nombramientos Que han llegado al Senado El problema es que Para estos nombramientos Se requieren dos terceras partes Y tiene que haber Por supuesto un acuerdo Porque Morena y Aliados No construimos Las dos terceras partes De los votos Actualmente en esta legislatura Entonces evidentemente Si no hay el acompañamiento De acuerdos con los demás partidos Es imposible Aunque queramos nombrarlos Nombrarlos Ahora es falso Es falso Perdón Azucena Son más de cien No paramientos Que no se han querido Ni siquiera discutir Mira Azucena Es falso que el tribunal Lo tenga morena O trate de influir Yo sí confío Porque constitucionalmente Nos asiste la razón Cualquiera que vea El artículo 54 Va a ver que no se configura Ninguno de los dos supuestos Que están ahí Para quitarle los diputados Que por ley Y por la constitución Merece el movimiento De la cuarta transformación Segundo Quienes son los que sí pretendieron Hacerse del tribunal electoral Precisamente cuando sale El presidente en ese momento Del tribunal electoral Rodríguez Mondragón Fue cuando la ministra Norma Piña Presionó a uno de los magistrados Y le mandó un mensaje En la madrugada Diciéndole ¿Qué pasó? ¿Qué relajos se traen Ahí en el tribunal? Y luego vino El lamentable suceso De que la ministra Se reunió con el presidente Del PRI Alito Moreno En las Lomas Junto con otro ministro González Alcántara Carranca ¿Quién pretendía entonces Hacerse del tribunal electoral? Pues la oposición El problema es que como no lo lograron Ahora hace todo este tipo de críticas Y argumentan Sin fundamento Emilio Alvarez y Casa Déjame dar un giro ¿Van por un partido político En el Frente Cívico? Tuvimos una reunión el sábado Llegaron mil seiscientas personas De los frentes de los estados Y cuatro mil Nos acompañaron en redes sociales Están muy contentos De ese ejercicio Y lo digo en tres tonos Uno Inicia un proceso De acá a noviembre Para hacer un ejercicio De consulta Más en un proceso De fuera y desde abajo Que desde la Ciudad de México Y con liderazgos Para ver si hay condiciones O sea lo que se anuncia Es esa consulta Segundo Una consulta de aquí En un partido político Nuevo aquí Exacto Para ver si hay condiciones Para así hacerlo Lo segundo es No es que la María Rosa Se haga partido O sea seguimos pensando Que la María Rosa Tiene que seguir Un ejercicio social civil Por supuesto que creo Que hay una escuela De participación ciudadana Construida ahí Mucha gente Habrá gente de la María Rosa Que puede estar En el Frente Cívico Nacional Y la tercera es Que es lo que creemos Y queremos Que podamos responder De mejor manera A las crisis de representación Se hablaban por ejemplo Algunas reglas Oiga quien esté en las dirigencias No puede aspirar a ningún cargo Las candidaturas Pues esas tienen que ser elegidas En una elección primaria Por ponerte dos de los reglas Entonces ese proceso inicia Yo pienso que ese es el tiempo Y el término Y el momento para así hacerlo ¿Cómo ven desde Morena? Morena ganador Todos los intentos Que está haciendo el PRI Que está haciendo el PAN Y que ahora hace este movimiento Por tratar de quitarles algo Del pastel De entrada creemos Que en la pluralidad democrática Del país Entonces creemos Que tienen todo su derecho De hacerlo Pero también creemos Que es necesario Que los ciudadanos Estén enterados De que este Frente Cívico Nacional Son los mismos Nada más que reciclados Y presentados Se cambian la envoltura Pero sigue siendo el mismo producto Con la misma ideología Hay quien dice Que detrás de este Frente Cívico Nacional Pues el orquestador Sigue siendo Claudio X. González Y hay que decir Lo que va a financiar Le tienen ese miedo No, que bueno Porque es lo que permitió Polarizar así el país Sirve para contrastar Les gustan las caricaturas maniqueas A los de Morena Les gustan las caricaturas maniqueas En el Frente Cívico No, no lo niego Lo afirmo que no No comience Imagínate si así Comiencen esas mentiras No construyas mentiras Ni siquiera de lo que no conoces O sea, no afirmen Lo que no conoces Si no lo conoces Por cierto No lo afirmes Porque entonces solo contribuyes A los chismes y mentiras Y ese no es el nivel de la mesa Ojalá no lo estén negando Ojalá no lo estén negando Te lo digo categóricamente Si no tienes elementos No lo afirmes Imagínate como un nuevo partido Comenzar mintiendo Quien está detrás Que salga Ahora resulta que el mentiroso soy yo Y no tú que dices Que no te des cierto O sea, no mientas No está Es la tercera vez que lo digo Y lo que me molesta Es que mientas con esa afirmación En el Frente Cívico Nacional No En la María Rosa Sí Nada más entendamos los términos Ahí lo dejamos Entonces para que Pues es que no mientas Con tal ligereza Bueno, decía el senador Israel Zamora Que son los mismos Y pues ahí le doy un punto No, dime tres Que son los mismos Bueno, Acosta Naranjo Uno No está también ahí Sí Tú que también estabas Yo soy Senador del MED Pero si yo soy independiente O sea, ¿el mismo de qué? De la Unzaran Vamos a decir Dices este Bueno, pero es que él está como senador ¿El mismo de qué? El mismo de Es que Vamos a poner ahí Nos veíamos a Guadalupe Acosta Naranjo Fernando de la Unzaran Sí, y pues estaba Gustavo Madero andaba ahí también Él no forma parte Porque él sigue siendo militante del PAN O sea, él acompañó a la reunión ¿No? Y mira Vamos a esperar Y el tiempo va a mostrar ¿Quiénes son los nuevos? La frescura, el oxígeno Mira, está Por ejemplo Sí, sencillamente las dos personas Que he moderado Amado Bendoño Italia Gamos De Tamaulipas Es que Como no conoce los nombres Entonces no existen Ese es el problema Como hay otros actores Que estuvieron ahí Por ejemplo las relatorías Como no saben nombre de nadie Entonces se van a los que conocen Por eso no existen Bueno, porque no los andaba a conocer Tampoco hay un curso Es que son nuevos liderazgos Entonces lo que yo digo es Cuando hay nuevas personas No existen Entonces las referencias A los que hemos estado En el espectro público Pero eso no quiere decir Que sean los mismos Pero en todo caso Yo le acepto El emplazamiento de Israel Al tiempo Yo se lo acepto Nosotros respetamos Y vemos bien México necesita una oposición Que sea seria Pero una oposición Que no utilice máscaras Nosotros lo que decimos Es que presenten su ideología Como es De manera transparente al pueblo Incluso creo que eso Les puede abonar mejor Eso a mí me encanta El problema es que la mentira Ha sido una de sus herramientas Para tratar de ganar electoral La primera máscara Que tiene que caer Cual es de un gobierno Que se disfraza de partido Y la segunda Es el récord De mentiras a las mañaneras Entonces me encanta Que diga que no haya mentiras Me encanta Porque el primer aparato De mentiras a las mañaneras ¿Es un punto también? ¿Cierto? Eso es así Las mañaneras para nosotros Es un ejercicio Que ojalá continúe Yo soy de los que están A favor de que este ejercicio De transparencia Pero muchas imprecisiones En la mañanera Por decirlo amablemente Nosotros creemos Que son los datos oficiales Y creemos en los datos oficiales Pero si cuando les damos Los datos oficiales Ni los reconocen Y nosotros también Por supuesto Que defendemos Que haya otras opiniones ¿Ven una oposición Que les Digamos que Que les genere Algún tipo de movimiento En el PRI? Pues yo creo que Está muy desgastado ¿En el PAN? Pues vemos que están divididos ¿En Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano Creo que Al contrario Se perdió mucho En estas elecciones ¿Podrían ver en el Frente Cívico Una posibilidad de oposición seria? Pues nosotros respetamos A todas las oposiciones Entonces creemos Que el Frente Repito Hay que darle tiempo al tiempo Yo le tomo la palabra Al tiempo al tiempo Y el primer respeto Empieza por no mentir Entonces no se pueden decir Afirmaciones que no son ciertas Y que menos se tenga evidencia Como un término En relación a vida pública Eso es lo más sano Entonces yo lo que digo es En las referencias Hechas hacia el Frente De parte de Israel Tiene un componente mentira Que a mí me preocupa El primer término En relación serio En la vida política Es no mentir ni calumniar Eso es lo que ha pasado En la mañanera Es un aparato de mentiras Y calumnias Y eso no puede reproducirse En el término En relación de la vida pública Por supuesto que al tiempo Lo vamos a ver Pero lo que es muy importante Y eso reitero El llamado a las oposiciones Tiene que ver Con poner la prioridad Del debate nacional Ahora es la sobre representación Y la amenaza De una reforma judicial Que va a crear más problemas Y no resuelve lo que se quiere Una pregunta a Emilio Le cierras entonces la puerta Tú a Claudio X González ¿Qué problema habría Si él Nos quedan 30 segundos Yo considero que no es El tipo de liderazgo Pero además él lo ha dicho Que él no va a estar En el Frente Cívico En la búsqueda De una nueva fuerza política Y lo ha dicho así ¿Conforme? ¿Está bien? Yo le dejo esto al tiempo Bueno, gracias a los dos Gracias, José Gracias Pues bueno amigos Hasta aquí termina La información del día de hoy Espero que les haya gustado Ya escucharon La verdad Yo no lo había visto Este video Me dio mucha risa Como niega Categóricamente Como dice él Que conozca A Claudio X González Que esté ahí Con ellos Y está en todo el prián Amigos Cuando fue al Senado Que él nada tiene que hacer ahí Si según es empresario Y es un ciudadano Que su único partido Es México La copia De frase De Eddie Small Pirateada totalmente Por este personaje Impresentable Ha dicho eso Que él según es ciudadano Que él no está Con ningún partido Y ya se los mostré En video Amigos Estaba dando instrucciones Ahí cuando estaba La candidata Ex candidata Xochitl Galvez Y moviendo A todos estos Pelmazos Estaba moviendo A Santiago Tajada Estaba ahí Con otros senadores O sea Él tiene que ver Mucho en esta oposición Y claro Que va a estar En el nuevo partido Si no es que Él fue el que lo hizo Aún no lo sabemos Pero como dice El senador Zamora Poco a poco Y tiempo al tiempo Es lo que nos va a dar La respuesta Compartan mucho Esta información Suscríbanse Dejen su like Y nos vemos Hasta la próxima Bye